El perfil tiroideo permite valorar la funcionalidad de la tiroides que está ubicada en el cuello justo delante de la tráquea. Esto es Salud en Sonson TV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por la IPS de Santa Mónica. Cinco años al servicio a la población sonsoneña. Teléfono 869-2086. Celular 312-833-6782. Carrera 8, número 741. El perfil tiroideo consiste en un grupo de pruebas que pueden solicitarse conjuntamente para la evaluación de la función de la glándula tiroides y como ayuda en el diagnóstico de sus alteraciones. Cuando realizamos este perfil se tienen en cuenta tres exámenes que se llaman la hormona estimulante de tiroides, la T4 libre y T3 total. Estas son tres hormonas que regulan nuestro funcionamiento en el metabolismo. Cuando la TSH se altera, los niveles de TSH se alteran, se clasifican en dos formas. Cuando la persona tiene hipertiroidismo y cuando tiene hipotiroidismo. Cuando una persona presenta hipertiroidismo es cuando la glándula de la tiroides empieza a producir mayor cantidad de sustancias produciendo una afectación en nuestro organismo. Pueden ocurrir unos efectos secundarios, como por ejemplo la persona que produce demasiada esta hormona, más cantidad de la normal. Esta persona es propensa a bajar de peso. ¿Por qué? Porque nuestro metabolismo se acelera, nos puede dar cambio de humor, nos puede dar desánimo, podemos presentar caída del cabello. Pero cuando una persona presenta hipotiroidismo es lo contrario, que la hormona no produce la suficiente cantidad de esta sustancia, de esta hormona. Lo cual influye en que la persona pueda tener un aumento de peso, que es lo contrario. La persona puede empezar a aumentar de peso, puede empezar a sentir ansiedad, se le puede alterar el patrón del sueño, que la persona ya no es capaz de dormir la cantidad normal. No se comprende bien la razón por la cual las mujeres tienen el mayor riesgo que los hombres. Pero no solo tienen mayores probabilidades de presentar problemas tiroideos, sino también de presentarlos a una edad más temprana. Para realizar este examen, la persona debe de venir idealmente en ayunas. Si la persona toma medicamento para controlar la tiroides, ese día no se lo debe de tomar para poder realizar un análisis con más precisión. Los factores que pueden contribuir para nosotros tener una tiroides regulada puede ser realizar actividad física, tener una alimentación balanceada, tener mucho cuidado con el consumo de alimentos que contengan mucho yodo. Los resultados de esta prueba serán interpretados por el endocrinólogo o médico general, quien se encargará de establecer el tratamiento a seguir si los valores son anormales.